El gobernador del estado Rubén Morira Valdés confirmó la presencia del presidente Enrique Peña Nieto a la ceremonia en la que se conmemora el primer centenario de la firma del plan de Guadalupe. El solo hecho de que nos viste tiene una gran importancia, el hecho de que esté aquí en un festejo, pues lo es también sin duda, es un hombre que está marcando el rumbo de nuestra nación y además la generosidad de él, de las Fuerzas Armadas que se volcaron para festejar una fiesta que es importante para nosotros, que además en los 50 años estuvo Adolfo López Mateos y ahora en los 100 años está el presidente de la República. Bueno, se va a despedir un sello postal para los que sean filatelistas, se va a, hay una exposición que después tendremos acá en Palacio de Gobierno, tendremos evidentemente la firma de los documentos y bueno, los dos discursos. Añadió que el martes por la tarde será inaugurada la exposición de la CDN Marina Armada de México en punto de las 4 de la tarde. Y el señor secretario de la Defensa de la Marina vienen acá al Museo del Desierto. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.